Son voces en el lado Y es que a nadie soñó Abre voces, dile Su gloria sobre mí Sobre nosotros, sobre esta pareja, Señor De sanadorería Se sabe lo de tu mano Si alguien está caído, lo levanta Y su gloria se hace realidad en nosotros Gracias a Dios Porque caen, expedición Somos como pétalos de rosas que caen del cielo Y les dicen hijos, no hay demás Porque no voy a caminar con ustedes Somos que nunca dejen de camino Siempre ponen el primer hogar Yo haré y pelearé con nosotros Dice Amén 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 Esa suerte son en mí, y es la luz que va a darme, y su joya toca de él. Esa suerte son en mí, y es la luz que va a darme, y su joya toca de él.